Hoy que no estás a mi lado Siento una inmensa soledad Presiento que jamás volveré a verte Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo Nada queda, nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo Como no, 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 no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, 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 solo Gracias decirle No me siento solo, solo Solo que mi vida se teắng 小